¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Listo, José Alberto Molestina, Radio Diblu. Buenas tardes con todos. Hernán, Camilo. Doctor, preguntarle sobre el estado de nuestro capitán, por más de que en una investigación entendemos que todo salió positivo, y si hay alguna otra novedad médica concernente a todos los horas de la selección. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Nada, como saben, sufrió en el partido un esguince en la rodilla izquierda. El día de ayer le hicimos estudios de imágenes y no salió nada de gravedad. Fue un esguince leve. Y nada, dependerá su disponibilidad de cómo evolucione los siguientes días, tanto en gimnasio como en el campo. Nada más para comunicar. Gracias. Elizabeth Pazmiño, Sonorama. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, tardes, ya acá. Con respecto a la salud de los jugadores de líneas generales, ¿cómo se van adaptando a este cambio de horario, a todo el torneo como tal? ¿Cómo lo van manejando ustedes en la parte meditaria? Buenas tardes. No, el cambio de horario muy bien. Los jugadores que viven y juegan en Europa solo tienen dos horas de cambio de horario hacia el oriente. Y los que vienen de México, Estados Unidos y Ecuador hicieron esa semana en Madrid que ahí sufrieron un poco el cambio de horario. Pero bueno, siempre estamos atentos a controlarlos, a monitorizarlos, la calidad y la cantidad del sueño. Y también con suplementación para que puedan descansar. Gracias, Doc. Lo liberamos para que pare con el equipo. Vamos a continuar con Hernán, por favor. Roberto Bonafón, abogado. Acá. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Bueno, la verdad es que recién hoy venimos a trabajar la primera práctica después del partido contra Qatar. Ayer los que jugamos hicimos recuperación y hoy entendemos que vamos a empezar a recibir la información y lo que Gustavo va a plantear en este partido. Pero la verdad es que en el partido anterior también sabíamos que podía haber pilotas largas atrás de nuestros defensores y también se trabajó. Así que seguramente esta no va a ser la excepción. Pero sí es un detalle importante a tener en cuenta lo que dice usted. Así que seguramente también sea algo que vayamos a trabajar en estos días. Jaime Caballero, voz de los Centauros. Jaime Caballero, voz de los Centauros en Colombia. Bueno, ¿cuáles son las cuentas que ustedes hacen? ¿Clasificar directamente con Holanda? ¿Conservar un resultado, sacar un resultado más conveniente y rematar con Senegal? ¿Cómo se ve en un Mundial eso? ¿Se puede, digamos que proyectar un resultado definitivo? Nosotros estamos con mucha tranquilidad, sabiendo que, como se dijo ya, el partido contra Qatar fue durísimo. Por lo deportivo, por lo emocional, porque era abrir el Mundial, sacarse mucho peso, mucho tiempo esperando ese encuentro. Hoy no hacemos matemáticas todavía. Hoy lo que nos dice la realidad es que tenemos que entrenar y jugar el día viernes contra Países Bajos y tratar de sacar un resultado positivo. Tenemos la posibilidad, que es inmejorable, de no tener que depender de nadie. Dependemos de nosotros mismos al haberle ganado a Qatar como se le ganó. No podemos estar hoy especulando si nos sirve uno o otro resultado. Hoy estamos enfocados en trabajar y en entender que tenemos que hacer un gran partido, que sin duda va a ser otro partido muy duro el día viernes, pero nos sentimos con confianza de poder sacar un resultado positivo. Ivana Calderón, Mundo Deportivo. Muy buenas noches con todos los presentes, lo propio para Hernán. ¿Qué conclusiones puede sacar del partido ayer expuesto por Países Bajos, la victoria, el mismo resultado que ustedes en el tema del gol de diferencia expuesto igual también que ustedes, que fue el primer partido? No quiero decir qué trabajo van a realizar porque es su primera práctica, pero sí, ¿cuáles son las fortalezas que tú puedes seguir del equipo de Van Gaal? Muy amable, gracias. Fortalezas hay muchísimas. Desde la plantilla uno ya ve jugadores en los mejores equipos del mundo, en las mejores ligas del mundo. Creo que fue un partido entre Senegal y Países Bajos bastante parejo, más allá del resultado. Pero hay muchísima fortaleza que tiene el equipo holandés. Creo que enumerar ahora alguna sería dejar alguna fuera y sería tal vez irrespetuoso de mi parte. Hay muchas cosas que tienen como juego positivo ellos. También entendemos que tenemos nosotros cosas positivas y formas de hacerle daño. Pero siempre nosotros nos enfocamos en el equipo rival, pero también en el trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos. Y esta seguramente no sea la excepción. Pero como dije antes, va a ser otro partido durísimo, en el cual habrá que estar tan concentrado como se estuvo el partido anterior, pero creemos que estamos a la altura de las circunstancias de sacar un resultado positivo. Chobo Álvarez y Espien. Hola Hernán, el saludo con todos. Hernán, ¿cuánto crees que cambia la exigencia de este segundo partido? Conociendo ya el resultado del primero para Ecuador, que ganó también Países Bajos, y también conociendo que ayer Países Bajos sufrió contra Senegal, fue contundente y por eso se llevó la victoria. ¿Cuánto crees que cambia la exigencia con respecto justamente a lo que ya vivieron frente a la selección de Qatar? Gracias. Sí, a ver, el primer partido es que jugamos nosotros contra Qatar, en nuestro caso, tiene varios factores extra por el hecho de que uno no sabe realmente a lo que se va a enfrentar, porque debe ser justamente el primer partido. Uno se enfoca mucho en los partidos amistosos, o en lo que pudieron hacer ellos en los partidos anteriores al inicio del Mundial. Ahora, como decís vos, sabemos, sabe Holanda lo que hicimos nosotros y sabemos nosotros lo que hizo Holanda, entonces tenemos tal vez un poco más de información. Eso no quiere decir que Holanda va a hacer justamente lo que hizo contra Senegal, ni que nosotros vamos a hacer justamente lo que hicimos contra Qatar, pero sí entendemos que al haber un poco más de información puede ser beneficioso. No, ahora se sacó el, como dije antes, se sacó el peso de tener que debutar, de jugar por primera vez un Mundial a muchos de nosotros, que eso también es una carga emocional pesada. Se ganó el primer partido, que no es para nada poco, y como dije también antes, que eso nos hace depender solamente de nosotros. Esta no va a ser un partido en el cual vayamos a hacer algo que no venimos haciendo. El grupo sabe que una de las mayores virtudes que tiene es la confianza y el trabajo que se ha venido haciendo hace más de dos años. Estamos con mucha tranquilidad, sabiendo que vamos a enfrentar a grandes rivales, pero creemos que podemos sacar un resultado positivo. Cabrera Alcibar, Canal del Fútbol. Hernán, ¿cómo está? Mucho gusto. Hoy disfrutamos de la selección, disfrutamos de seguir a la selección, pero disfrutamos de un Mundial también y creo que vale la pena hacerte esta pregunta. ¿Qué opinión te merece la derrota sorpresiva hoy de Argentina, entendiendo que es tu país natal, y entendiendo también que es ante Arabia Saudita, una selección que Ecuador recientemente enfrentó, a veces se hacen esas comparaciones también, ¿no? A Argentina hoy, en cambio, le terminó costando. Gracias. Sí, sí, el partido por supuesto que lo vimos. A ver, esto es un Mundial y nada te garantiza nada. Como decís vos, también nosotros hablamos de que a Arabia lo habíamos enfrentado hace poco y hemos terminado un partido 0 a 0, que creo que ese partido merecimos haber ganado. Ese partido del arquero de Arabia tuvo una gran ocasión. Pero sí, a ver, es un resultado sorpresivo por el hecho de que Argentina venía con 30 y pico de partidos de no haber perdido, con una plantilla que llegaba en óptimas condiciones, pero eso no te asegura nada. Un Mundial es algo diferente, se demuestra en ese partido y seguramente no sea la primera vez que pase y tampoco va a ser la última. Eso demuestra la complejidad de cada partido. También creo que nuestro lugar nos hace valorar mucho más lo que se hizo contra Qatar, porque hubo gente que hasta creyó que el partido fue demasiado fácil y la verdad es que no fue así. Me parece que eso también hace darnos cuenta de que el resultado que nosotros conseguimos es muy importante y que hoy nos da la posibilidad, como decía antes y lo vuelvo a repetir, depender solamente de nosotros. Tres puntos en una eliminatoria, recuerdo que eran muchísimos. No se imaginan lo que son tres puntos dentro de un Mundial. eso es lo que nosotros conseguimos y estamos muy orgullosos. Rolando Palacios, RUT Satelital. Hernán, ¿qué tal? Rolando Palacios, de la provincia de Los Ríos, de la ciudad de Quevedo, RBT Satelital 91.5. Dos preguntas rápidas y cortitas, en honor al tiempo. También, una de las tantas virtudes para que Aucas sea campeón, se manifestaba que usted tenía una buena relación con Damián Frascarell. ¿Cómo está la relación con Ramírez y Domínguez? Y la segunda, rapidito. ¿Qué sensación le pasó por la cabeza cuando hubo un remate, no recuerdo de quién, en el primer partido de este Mundial y la pelota le fue topando en el techo de su arco? La relación con Alex, nos conocemos de cuando él jugaba en la primera época de liga, cuando yo llegué al país, o sea, 2013, 2014, ya comíamos junto ahí, porque él tenía a un entrenador arquero, Gustavo Flores, que hoy es entrenador arquero de Guayaquil City, entonces siempre nos hacía coincidir y nos conocemos de esa época fuera de la cancha. Tenemos una gran relación, como hoy nos conocimos hace menos tiempo, pero también la relación que tenemos es excelente. Entiendo que para mucha gente tal vez sea difícil creerme lo que estoy diciendo, pero los tres entendemos que lo más importante es que le vaya bien a Ecuador, no importa mucho el que juega. El otro día me tocó jugar a mí, el viernes no sabemos qué va a pasar y seguramente el que ataje va a tratar de hacer lo mejor que pueda y los otros dos lo van a apoyar de afuera esperando que también lo pueda hacer. Sería, no quiero usar una mala palabra, pero no sería bueno de ninguno de los otros dos que no le toca jugar esperar que el que está atajando le vaya mal. Acá somos todos ecuatorianos y lo que creo que queremos es el bien para la selección. Entonces, por supuesto que los tres queremos ser titulares, eso está claro, tenemos una competencia interna, pero es muy sana. Los pueden ver en los entrenamientos, en los momentos que tienen para presenciarlos y tenemos una gran relación y siempre realizamos lo grupal por lo individual. No me acuerdo qué más me había preguntado. Ah, en la pelota, sí. Creo que fue con la cabeza sobre el primer tiempo que sale a mi espalda derecho, creo que fue la única que tuviera peligro de Qatar y la verdad es que cuando pasó atrás de Piero, supuse yo que el delantero de Qatar iba a controlar, el patio como venía y pasó cerca, así me puse un poquito nervioso. Vamos a hacer dos más porque tenemos que devolverlo, Hernán. Por favor, Schroeder Jepp, de Holanda. Mister, Televisión Holandesa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoces Nopert? ¿Perdón? ¿Conoces Nopert? Nopert es el primer... Ah, sí, sí. Sí, es el primer partido. Sí. ¿Qué es la clave con el partido de Holanda? ¿Cuál será la clave, crees? Es una buena pregunta. Yo creo que primero entender que vamos a enfrentar a una selección histórica adentro de los mundiales, con una plantilla, como decía antes, con jugadores jugando de los mejores equipos del mundo, que ganó el primer partido. Pero creo que la clave va a estar en la tenencia del balón. Por supuesto que tal vez suena medio lógico lo que estoy diciendo, pero nosotros cuando tenemos el balón nos sentimos muy cómodos y creo que sale nuestro mejor estilo de juego. Si bien también los jugadores nuestros saben explotar lo que es el contragolpe, en la mitad de la cancha tenemos jugadores con muy buen pie y con muy buena sincronización entre ellos, que salen buenos jugadas. El primer gol, o el gol de la jugada de penal, sale de un pase de Michael Estrada, que no solamente es un goleador, sino también que asistió a Enner y lo dejó de cara el arquero. Creo que en la tenencia del balón va a estar mucho de la clave en ese partido. Con permiso, porque porteros, ya porteros son un poco locos. Se dice a Holanda, hay muchos jugadores que dicen a un equipo hay 10 y un. ¿Cómo se piensa a Ecuador? ¿También igual? ¿Tú estás un poco loco o no? No, porteros son un poco locos. Un poquito, trato de que se note poco, pero a veces sí se nota. Gracias. La última, Miguel Ángel Grigoyo, Radio Sonónda, Porto Viejo. Buenas tardes, Zerdán. Saludos cordiales. En una pregunta previa, usted destacaba mucho las fortalezas del equipo holandés. Mi pregunta va, ¿cuál es la fortaleza del equipo ecuatoriano para atacar las debilidades del equipo de Países Bajos? Muchas gracias. Como está, un poco lo que decía recién, creo que el manejo de balón el otro día contra Qatar se crearon varias situaciones de gol. Como dije, el gol de penal sale por una jugada de un pase de Michael. Es muy bueno hacia Ener, que viene después del lugar al arquero. Creo que hay una muy buena pelota parada que tenemos nosotros hoy. Tenemos buenos ejecutantes y buenos cabeceadores. Así fue que es el peor gol que después era el Nuna Alvar. Creo que tenemos un gran equipo. Para mí, Mois Caicedo es un jugador extraordinario. Un jugador que cuando vuelvo a jugar parece que tuviera encima cuatro mundiales y tuviera 35 años. Y la verdad es que tiene una tranquilidad y una confianza que personalmente me llama mucho la atención. No es fácil hacer lo que hace él. Y eso me parece que él hasta se siente cómodo con esa responsabilidad que tiene hoy. Y es bienvenido porque lo tenemos a nuestro lado. Entonces, él sin duda es uno de los armadores del equipo y a través de su juego salen cosas muy buenas. Explotar por los costados en la velocidad de Romario, de Gonzalo. Hay muchas bondades en nuestro equipo y es muy lindo que pueda ser así. Listo. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Te devolvemos. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Fútbol informando en vivo desde Doha, desde el entrenamiento de Ecuador, base donde hace normalmente la selección ecuatoriana de fútbol sus prácticas. Y bueno, acá ustedes van a poder ver parte del entrenamiento. Lo hacemos en vivo. Lo hacemos en vivo para que puedan acompañar a la selección en este recorrido que ha empezado de excelente manera, sin duda, con un debut inmejorable. Empezaron los chicos haciendo un poquito de juego con balón, un poco para distenderse, distraerse, pero ahora ya un poco más de carga física, ¿no? Y en pantalla podemos ver en estos momentos la Javiera Reaga, ¿sí? Perdón, ahí está Alan Franco, ahí lo vemos bien, un poquito más de cerca. Alan Franco, William Pacho, está Chiqui Palacios, ahí vemos. En pantalla ahí sí está Reaga, José Cifuentes está más atrás, Kevin Rodríguez, York A. F. Reasco, Jackson Poroso, también por atrás, Jeremy Sarmiento, Carlos Grueso, no haciendo sus trabajos, Ángel Mena, Ayrton Preciado. Estos son los que no arrancaron como titulares, ¿sí? O tuvieron solo un pocos minutos en el partido del debut, ¿no? Estamos viendo la diferencia en grupos separados, ¿no? De los que sí tuvieron esa carga fuerte y de los que no, los que entraron al cambio. Acá vemos ya ahora sí los que fueron titulares ante Países Bajos haciendo bicicleta. Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Jackson Méndez, ¿sí? Ángel Ló Preciado, el profesor Gustavo Alfaro, que dirige en estos momentos el calentamiento, el trabajo también físico, ¿no? La carga física. Vamos a Michael Estrada, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Pervis Piero Incapié, Gonzalo Plata. Vamos viendo entonces Félix Torres, Romario y Barra, ¿no? Ahí vemos a los jugadores de la tri en estos momentos que cumplen su práctica ya pensando en Países Bajos. El día de ayer, la selección ecuatoriana de fútbol, para contarles un poco, tuvieron un día más de descanso, un poquito más de relax, de lo que fue el domingo, el gran debut y gran triunfo. Durante la mañana los regenerativos respectivos y luego desde el mediodía tuvieron la posibilidad de tener, pues, libre para poder visitar a sus familiares. Muchos de ellos los han acompañado aquí hasta Catar, residen en otro lugar, no en el hotel de concentración. Los familiares se encuentran en unas torres residenciales en otro lugar, bastante apartado del hotel de concentración, donde solo están jugadores y cuerpo técnico, ¿ah? Jugadores, cuerpo técnico y agentes de logística y seguridad. Pero después, ayer, pues, tuvieron esa posibilidad de incluso pasear, pasear y conocer algo de Doha, ¿no? Libremente, libremente no han sido tan abordados, quizás por fans, sí por ecuatorianos que se encuentran por aquí, me lo comentaban, jugadores de por ahí se acercaron a tomarles, a sacarse fotos. Pero no es que así tan identificados por la masa en general, ¿no? Entonces, eso les da su libertad para moverse. Pudimos ver a Moisés Caicedo, pues, paseando por Corniche, una de las avenidas importantes aquí en Doha, un paseo tipo costero para poder disfrutar. También el Chiqui Palacio se fue hasta el desierto. Se fue al desierto, sí, a hacer su tour también, a divertirse, cómo no, a subirse en el camello. En pantalla vemos en estos momentos a Gustavo Alfaro, que se acerca hacia la práctica de los arqueros, se acerca hacia la práctica de los arqueros. Y, bueno, algunos jugadores también ayer tuvieron la posibilidad de ir al estadio a disfrutar del partido Países Bajos Senegal y, por supuesto, analizar al rival. Entre esos, Alexander Domínguez. Así que, un poco de actividad libre. Pero ahora sí, desde hoy, totalmente concentrados en lo que será el compromiso del viernes. Y así seguirá a lo largo de esta semana, ¿no? Vemos la práctica de los arqueros. Justamente previo a este entrenamiento, Hernán Galíndez daba unas palabras a la prensa. Yo mencionaba la competencia sana que existe en estos momentos entre los tres. Entre Hernán, Dida Domínguez y Moisés Ramírez, ¿no? Todos quisieran ser titulares, decía él. Pero nuestra competencia es sana y es un deseo, o se impone el deseo de que al equipo le vaya bien. Así que las decisiones que tome Alfaro son totalmente respaldadas por los jugadores, por el plantel. Les contamos que acá son las 5 y 46 de la tarde. 5 y 46 de la tarde. Como pueden ver, ya acá oscurece. 4 y media empieza a caer el sol y a las 5 de la tarde ya prácticamente se hace de noche en estos momentos en Doja, en esta época del año. La cual es la menos calurosa en papeles. En papeles porque durante el día es muy pesado el clima y por eso también es que deciden pues entrenar en horario nocturno. En horario nocturno. Estamos transmitiendo en vivo la práctica de Ecuador a través del canal del fútbol. Vamos a tratar de leer algunos mensajes y los dejamos un ratito con la actividad de la selección ecuatoriana. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora fue interesante lo que dijo Hernán Galíndez en esta Copa del Mundo! Cualquiera puede imponerse. La definición está en los detalles, sobre todo refiriéndose a lo ocurrido hoy entre Argentina y Arabia Saudita. Una Arabia Saudita que Ecuador enfrentó recientemente en amistoso, recordemos, y que Ecuador lo peloteó por bastantes momentos. Su figura, fue el arquero, se convirtió en figura. y a pesar de eso, en ese amistoso, bueno, pues, a la vez Odita no le pudo marcar goles a Ecuador, mientras que a Argentina sí. Nosotros con esto vamos cerrando esta transmisión del entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol, puesto que el acceso es en estos primeros minutos, cuando luego Gustavo Alfaro, por supuesto, buscará plantear su equipo titular, ya empezando a probar sus variantes, y el día de mañana, cuando sea puerta cerrada del entrenamiento, seguro que definirá su once. Eso es parte de la agenda que tiene la selección ecuatoriana de fútbol y que debe cumplir. Y un día antes del partido, el jueves, tendremos la conferencia de prensa oficial del profesor Gustavo Alfaro. Con esto nosotros nos despedimos y les recordamos que el Mundial lo viven a través de la señal abierta de Teleamazonas en coproducción con el Canal del Fútbol, lo pueden sintonizar en sus cableoperadores, con la antena o también en los dispositivos móviles y sitio web de elcanaldelfutbol.com, donde lo ven sin costo, atención, sin costo, si están en territorio ecuatoriano. Nos despedimos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!